Sabemos que, digamos, se pueden presentar problemas en el barrio Los Lagos, que algunas viviendas están metidas dentro del humedal. De pronto, algunos asentamientos humanos como Brisas del Río, que está ahí casi a borde del Caño Cardales, y en la parte de la Comuna 1, en la parte de atrás del barrio Palmira, que es el barrio Tres Unidos, también pueden presentar problemas de anegación en sus patios.